Toma mami, ya está, ya está, es video Más o menos, es el ganador Mami, ya Saluden ahí, pónganse ahí Sí, así es, y ahí está el sorprendente Hombre Araya, saludando a todos los niños A los invitados aquí en esta bonita fiesta Claro que sí, para que vengan a tomarse La foto ¡Bien! Feliz, te lo fabrique bien, no te puedes quejar No te puedes quejar, no te puedes quejar No te puedes quejar, no te puedes quejar ¿Dónde? Gracias, yo me's marco ¿Dónde? Sí, sí, sí ¡Aquí es! ¡Aquí está Batman, el honga araña! ¡Aquí está la pelaraña y Spiderman hacia arriba! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Veo, ve! ¡Veo, ve! ¡Veo, vea! ¡Veo, vea! ¡Veo! ¡Veo, vea! ¿Qué? 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 ¿Qué?